Y despastito, no, 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 no a caber Uno, dos, tres, un, dos, otra, cuatro, cinco, dos, de verlo Quiero decir siempre con ella, vamos al mirador No te rindas, estos palos, un, dos, tres, un, dos, cuatro, cinco, dos No se rindan, no se rindan, no se rindan Estos cabos son... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias!